Ministro, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Yo decía en mi apertura, bueno, creció la pobreza, un tema indiscutible en la Argentina. Podemos discutir más, menos, números, pero a mí no me gustan los números porque estamos hablando de personas humanas, me imagino que usted también, ¿no? Acaba de venir de Buenos Aires de lo que fue el informe del barómetro de deuda social de la Universidad Católica Argentina. Háblenme de las ponencias, de las conclusiones. Sí, estuvo muy interesante. El gobernador Manzur me pidió que lo represente, él había sido invitado a escuchar las conclusiones. Y me pidió por el área, por la pertenencia que vaya. Ha sido, creo que ha sido un acto importante, es un estudio muy importante que se hace de una manera seria hace muchos años, midiendo de manera sistemática, un estudio que tiene un trabajo de campo, no es solo sobre encuestas realizadas o sobre censos, sino que tiene un trabajo de campo. Y ha sido muy interesante cómo han hecho el estudio y ha sido muy interesante cómo lo han presentado, porque más allá de que estuvieron los autores del estudio, profesor Sabia de la UCA, también hubo una mesa bastante prestigiosa con referentes de las áreas sociales, investigadores como politólogos, como José Nunn, como María Carmen Feijó, del CONICET, como Daniel Arroyo, que es un referente muy importante de las áreas sociales, que fue viceministro en su momento de Alicia Kirchner y que ahora fue candidato con Felipe Solá, la vicegobernación de la provincia. O sea, había un marco entre académicos e ideológicos que quizás a mí en lo personal me sorprendió un poquito dentro de la UCA. Y me pareció muy generoso el hecho de poder presentar y permitir que la gente libremente opine. Así que el estudio me pareció serio, más allá de alguna cosa metodológica que a uno le puede parecer distinta, pero me pareció serio, me parece muy importante que en Argentina haya cifras, haya números y se pueda hacer de manera sistemática, porque no es lo mismo medir una vez que el esfuerzo que la UCA hace hace muchos años de que viene midiendo y que se haya podido comentar. Me parece que es muy importante. Bien, ¿cuál es la realidad de Tucumán? No escapa lo que pasa en el país, ¿no es cierto? No, no, no escapa lo que pasa en el país. Le hago esta pregunta porque lo que quiero específicamente, hablo con la gente que trabaja con los comedores, me dice que se incrementó el número de personas que van a los comedores. Se duplicaron en muchos casos. Sí, no sabré decirle si duplicado o no, pero como vos decís, para no hablar de números, sino más cualitativos, sí hay más gente que se acerca, ya sea a una cocina comunitaria, a un comedor o a los gobiernos locales, a los delegados comunales, a los intendentes para pedir alguna mano porque no le alcanza. Lo que antes les alcanzaba, no le alcanza. El estudio este es interesante porque primero mide la pobreza no como un tema solamente de ingresos, sino con otras variantes, como el acceso a servicios vacios, como agua, cloaca, a vivienda, a educación, a salud, a trabajo y empleo, digamos, en variables, que dicen multidimensionales, pero que hablan de distintas situaciones de carencias que hacen a la pobreza. La pobreza cuando uno la mide solamente por ingresos, lo ve de una manera, pero cuando uno lo ve, lo entiende un poco más y hay otras variantes. Es muy importante lo que te acabas de decir porque para romper la pobreza estructural de la Argentina, tenemos que superar esta mirada solo del ingreso per cápita. Solo del ingreso. Porque si no es un problema de dinero. A inflación le doy más dinero, no hay inflación estanco en la ayuda social y es mucho más que eso. Y dentro de las cosas que uno ve así como conclusiones, uno ve que en el periodo del 2005 que estaba medido, del 2005 al 2015, o sea, hasta diciembre, todas estas mediciones de carencia, digamos, dificultades en vivienda, en servicio, en alimentación, en educación, todas esas carencias venían de a poquito disminuyendo. O sea, como que las distintas variables que hacen a la pobreza como que venían de a poco mejorando hasta diciembre. Pero no es que en diciembre estábamos bien. En diciembre tampoco estábamos bien. Veníamos mejorando. Y ahí uno podrá pararse, mirar para atrás y discutir si durante todo este periodo que hemos tenido, todo lo que se ha hecho ha sido suficiente, si hemos llegado de manera adecuada. Se hizo un reconto muy interesante, Arroyos, Daniel, hizo un reconto de las distintas políticas sociales desde la vuelta a la democracia, con el programa alimentario nacional de Alfonsín, con el jefe y jefa de Dualde, con los programas sociales antes de Menem, también con los jefes y jefas de Dualde, el kirchnerismo con la universalización y la transferencia de recursos en la asignación universal por hijo. Pero a pesar de las distintas estrategias, hay un grupo de pobreza estructural que en la Argentina sea sostenidora sobre eso, hasta diciembre, sobre eso, desde diciembre hasta marzo, se calcula que entraron en pobreza 1.400.000 argentinos más y alrededor de 400.000 argentinos entraron en indigencia. Y tiene que ver con este proceso inflacionario, con este proceso de devaluación, de aumento de tarifas, y como parte tiene que ver con eso, cómo se mide la cantidad de dinero hacia una canasta básica y los precios están más caros y la gente le alcanza menos, y los servicios, entonces como que mucha gente ha bajado a pobreza. Es una buena noticia que se mantengan todos los planes sociales y se profundicen. Bueno, es muy buena y una de las conclusiones que decía el programa este es cómo, el estudio, cómo los programas sociales en realidad han servido y sirven de un colchón de protección, de una red de protección para los grupos más vulnerables que han sido de alguna manera defendidos y protegidos en este momento de crisis. Y una conclusión muy interesante es que sobre todo las clases que han entrado en pobreza, que no eran pobres, pero entraron en pobres, es una clase media pobre, empobrecida, gente de núcleos urbanos que no pudieron terminar secundarios, que tienen chicos en las casas, y que vivían entre algún ingreso, alguna changa, que eso se terminó. Y ese es el grupo que ha entrado, que no eran pasibles de programas sociales, que no estaban protegidos por los programas sociales y que... Sí, es ese sector informal muy vulnerable, ¿no? Porque los vulnerables siempre son vulnerables, entonces la ayuda para ellos es continua. Para ellos que son informales, cuando la economía crece, no necesitan ayuda del Estado. Tal cual. Entonces, digamos, ahí hay una Argentina que... Ahora, Ministro, usted estuvo frente a personas con las que conversamos nosotros acá en el programa, y todos coinciden con que los planes sociales no es la única respuesta que esperan los sectores pobres por parte del Estado. No, no, sin lugar a dudas. Que no se conforman con eso, porque uno los estigmatiza. Y si uno le pregunta, ¿usted qué prefiere? Seguir con el plan social o prefiere conseguir un trabajo estable? Y la mayoría dice un trabajo estable. Obviamente, la gente quiere trabajar y quiere estar bien, ¿no? Eso, pero no es una cosa que contrapone la otra. Los programas sociales son muy importantes, protegen a grupos muy vulnerables, en algunos casos son programas que los ayudan a capacitarse para poder aprender a tener oficios para el trabajo. Ahora, tiene que haber trabajo. Sí. Digo, si no hay trabajo, por más oficios que tengan, no van a poder trabajar. Hubo hace poquito acá un coloquio muy interesante de retos sociales al Bicentenario. No sé si recuerda dentro de los eventos del Bicentenario. Sí, hace un par de semanas. Y es interesante ver cómo en realidad las áreas de desarrollo no son los ministerios de desarrollo. Las áreas que generan desarrollo en las poblaciones es el empleo, es el trabajo, es la salud, la educación, el ambiente, digamos, todo ese enorme conjunto de acciones que hace al bienestar de las poblaciones. Los ministerios de desarrollo en realidad son ministerios que protegen las vulnerabilidades. Claro. Pero no es que nosotros generamos desarrollo. Nosotros protegemos los grupos vulnerables y generamos las oportunidades para que algunos de estos grupos vulnerables, que no son solo los pobres, son también las personas con discapacidad, son la primera infancia, que son las personas, los adultos mayores, son las personas que viven en lugares más lejos, puedan tener las mismas oportunidades del colectivo que no las tienen. Claro. Porque uno en realidad cuando nace lo que busca es poder tener una escuela, un hospital y después un trabajo. Y uno poniendo el esfuerzo seguramente logra obtener los bienes que necesita para llevar una vida digna. Decía esto porque yo le digo a veces a los ministros de educación que son uno de los principales ministerios para luchar contra la pobreza. Yo coincido con esa frase que dice que la educación es uno de los primeros pasos del desarrollo. Sin lugar a duda. Y el gran desafío también dentro de los intelectuales de los procesos de desarrollo no es solo que vayan a la escuela, sino realmente poder adecuar los sistemas educativos para que cuando egresen de la formación tengan realmente las herramientas y las oportunidades laborales. Y el mundo del estudio y el mundo del trabajo están ligeramente disociados y hay que poder volver a acercarlos. Como en alguna época era en la Argentina que la gente estudiaba y durante el estudio adquiría destrezas, actitudes y habilidades que le permitieron una inserción en oficios o en trabajo ni bien terminen. Bien. Ministro, ¿qué está haciendo el gobierno de la provincia para reducir la pobreza? Bueno, estamos trabajando... ¿En qué se trabaja? Bueno, hablando de desarrollo como cosa muy concreta, entiendo que el gobernador está especialmente abocado al desarrollo de las economías regionales. En eso, digamos, la oportunidad del aumento del corte de etanol, el aumento de tamaño del aeropuerto para poder exportar más arándanos y frutillas que generan muchas manos de obra, especialmente de mujeres en la cosecha, la entrada del limón a los Estados Unidos con la expectativa que eso va a generar en mayor siembra y mayor cosecha de limón. Digamos, estas oportunidades, el gran desafío es generar trabajo real, concreto, y en eso las economías regionales en Tucumán tienen una ventaja competitiva enorme porque son economías que requieren mucha mano de obra. A diferencia quizás de la pampa húmeda donde la soja con máquinas grandes, terrenos grandes, aviones, en fin, con poca gente... Por el nivel de tecnificación que tienen las actividades... Y por el tipo de cultivo, digamos, el arándano, el limón, la frutilla, la palta, es distinta. Sí, trabajador es reemplazable en estos sectores. Claro, eso por un lado, creo que el estímulo a las inversiones, por otro, el turismo, que estamos en un programa de intentar desarrollar más el turismo, el Bicentenario ha sido un enorme paraguaprotector para Tucumán, no solo por... Sí, una fuente de ingreso extraordinario, y esto va a ser un año de ingreso... Turístico como nunca, claro, de actividad deportiva, además que nos hizo bien a los tucumanos, ¿no? Sí. El Bicentenario ha generado cierto manto de piedad sobre ciertas diferencias y dolores que hubo en tanto año, un año electoral tan complejo como el año pasado. Sí, yo creo que es un encuentro de una sociedad que se había desencontrado, que se había dividido, ¿no? Sí, pero nadie se encuentra tan fácil si realmente hubiese estado tan separado, es que no estábamos tan divididos. Tan divididos, bueno. Y creo que también el Congreso Eucarístico inicialmente ha generado también esta oportunidad, ha iniciado este gran proceso, así que creo que eso es muy bueno. Ahora, eso es en, digamos, lo educativo, el esfuerzo hacia eso que hace al real desarrollo. Ahora, por otro lado, lo que hace ya el trabajo en el Ministerio, nosotros estamos... O sea, lo que usted dice en el mientras tanto, hasta que llegamos a ese objetivo... Nosotros tenemos la responsabilidad de intentar sostener a los grupos más vulnerables y en eso te diría que tenemos tres o cuatro acciones muy fuertes en sintonía con las oportunidades nacionales y con los sentires nuestros. Uno tiene que ver con que no haya hambre, si vos me preguntás cuál es mi mayor preocupación hoy... Que no haya hambre. Entonces fortalecemos las cocinas comunitarias que son experiencias distintas a los comedores, ¿no? Las mujeres se reúnen, articulan, cocinan entre ellas, el Ministerio les ayuda con capacidades técnicas para... No es lo mismo cocinar para una familia que para 18 familias terminan cocinando para 150 personas, digamos. Cocinan en el lugar donde nosotros ayudamos a montarlos, los capacitamos para poder cocinar, hay técnicos que los acompañan en ese proceso y le damos los insumos, sobre todo los secos, ¿no? lo que no tiene cadena de frío, el aceite, el azúcar, el fideo, el arroz, etcétera, para que puedan cocinar y todas ellas ponen un poquito de dinero para lo fresco, ¿no? La carne, la verdura. Acompañando mucho los comedores escolares, que es un programa que hace muchos años que hay, estamos alrededor de 500 escuelas, cerca de 125.000 chicos que nosotros los acompañamos con algún aporte nutricional extra, ya sea en el desayuno, ya sea en el almuerzo, dependiendo de la jornada, dependiendo de la escuela, eso estamos trabajando muy fuerte en lo que es alimentario, ¿no? Por otro lado, hay una oportunidad que Nación puso también en agenda la primera infancia, en la apertura de centros de desarrollo infantil, que son maternales, son lugares donde las mamis dejan a sus niños al cuidado para que lo alimentemos, los estimulemos, que salud los controla, las maestras jardineras vienen de educación, los gobiernos locales nos ayudan con el mantenimiento del lugar, la logística, la cocina, la limpieza, y las mamis pueden continuar sus estudios o pueden buscar trabajo o trabajar, digamos, lo estamos intentando incorporar en las áreas más vulnerables, ¿no? Hoy tenemos 13 en la provincia, queremos llegar a 40. Y la otra línea de trabajo que estamos con mucha intensidad tiene que ver con las economías, la economía social, que son los microemprendimientos, los microcrédicos, todas esas oportunidades de prestar dinero a gente que no podría acceder en un banco a un crédito formal ante un proyecto técnicamente acompañado que tenga que ver con carpintería, herrería, panadería o lo que son los circuitos de valor de la lana, del cuero, de la leche que venimos acompañando, ya sea con préstamo de dinero, técnicos, de maquinaria o de insumos, ¿no? Para terminar, o sea, lo que ustedes buscan es básicamente garantizar que nadie tenga problemas alimentarios, que no haya chicos desnutridos y que estos sectores puedan brindar todo el esfuerzo que puede con el acompañamiento del Estado y superar la situación. Y intentar, como nosotros sentimos, respetar los derechos que tienen esta gente, digamos, son deudas y son derechos de la población y el Estado tiene un rol que es indelegable, ¿no? Digamos, nosotros estamos en deuda con mucha gente, ¿no? La gente tiene derechos, son obligaciones del Estado, hay que tener un Estado presente, garante de ciertas cosas. El informe era muy contundente también de la UCA que el Estado tiene un rol que no puede estar liberado al mercado, que no existe la teoría del derrame. Lo que no genera es distribución. Entonces, cuando dice progreso es una cifra, tal vez crecen muchos, muy pocos y hace que la cifra crezca. No sé si es progreso, nosotros queremos un país con todos los argentinos y todos los tucumanos adentro, así que en eso estamos abocados. Tenemos un tema también de género que estamos protegiendo, hay muchos problemas de género en el país, también en Tucumán, tenemos el observatorio de la mujer que protege a mujeres víctimas de violencia. Digo, es un ministerio que tenemos un área de discapacidad, ya con tiempo alguna vez iremos de a poquito para no atosigarte, pero la verdad que estamos trabajando muy fuerte. La idea de invitación es que usted cuente cómo está el Estado visualizando a todos aquellos que tienen un play y acompañándolo. Lo estamos haciendo de manera muy articulada, estamos con un trabajo muy sinérgico con el Ministerio del Interior porque realmente no tenemos ninguna capacidad nosotros de hacer esto solo, de un grupo, nosotros necesitamos de los intendentes, de los gobiernos locales, de los delegados comunales, de salud, de los directores de hospitales, los CAPS, de educación, de la maestra en los grados, de la producción, no lo podemos hacer solo, así que hemos abierto el Ministerio para articular y lo venimos haciendo, es un ejercicio muy interesante. Bueno Ministro, muchas gracias. No, gracias a vos. Ya volvemos.